¿Estás bien? Vamos a dejar todos los hermanos. Vamos a llevar. Vamos a comenzar. Presionemos. Toquemos. Presionemos. Vamos al balón fuerte. Ahí está. Eso es. Está el centro. Venga. ¿Todo el que querés? Ahí, mira. Juega, no ha marcado. Venga, juega. Vuelta, juega. Vuelta, mijo. No, no. ¿Están grabando ese teléfono? Negro lo ves así. Vosoto. Ese es tu teléfono. No sirve, hermano. Estamos grabando. Y para allá se está yendo, mirad. Para atrás, hermano. ¡Tóquela, tóquela! Eso es. ¡Tóquela! ¡Albalo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Toma, tata! Eso es. Vamos! Marca, marca, marca. ¡La marca! ah ah y 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 ese vocabulario árbitro y 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